Gracias, así es, más que listos con la información del estado y pronóstico del tiempo. Ya se acerca el fin de semana y seguramente usted quiere saber qué nos espera en cuanto a las condiciones meteorológicas. En este momento tenemos 26 grados y hablando de las condiciones para hoy, vamos a llegar a los 34. Todavía falta un poquito para alcanzar el valor máximo. El cielo medio nublado y hoy esperamos la presencia de algún chubasco aislado para que lo tome en cuenta. No es muy alto el porcentaje de lluvia, es de un 30%, pero sí se puede dar esta condición en algunos sectores, no de forma generalizada, pero sí está latente. Incluso esta noche, ya por la noche es un poquito más elevado el porcentaje de lluvia, un 40%, cielo medio nublado, 27 grados y algo de viento. Ahora sí nos vamos con el fin de semana. Mucha atención, mañana tenemos posibilidad de un chubasco aislado, medio nublado. Esperamos una temperatura máxima de nuevo de 34, 33 grados, hay un 50% de posibilidad para mañana. Esto es a consecuencia de la cercanía de un frente frío que pasa por Estados Unidos y aunque no afecta directamente nuestra región, si alcanza a Rosario por su cercanía, genera esta inestabilidad que es suficiente para que puedan reportarse estos chubascos de forma aislada. Reitero, mañana, luego el sábado y el domingo nos esperan días de calor, vamos a alcanzar una temperatura de 35 a 36 grados por la tarde del sábado y el domingo, con un cielo parcialmente soleado, las mínimas se mantienen alrededor de los 23 o los 24 grados. El lunes esperamos alcanzar 36 parcialmente soleado y luego el martes de nuevo algunas lluvias de forma ocasional, mínima de 23, máxima de 34. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero no me despido, lo veo un poquito más adelante. Por lo pronto hay más del otro lado del estudio.